Un saludo cordial de parte de Krypton y Teixeira para la gente de SaborEnTarima.com Los que no estuvieron aquí se lo perdieron, pero gracias a los muchachos de SaborEnTarima.com van a disfrutar de un espectáculo sabroso, se dio sabroso y gracias al Señor todo salió bien para beneficio de todos los arceros del mundo, aquí celebrando el aniversario de la Z en San Juan, Puerto Rico y esperamos que nuestros hermanos que se encuentran a través del internet y también a mi gente de Colombia un saludo bien cordial. Dios me los bendiga y que sigan con más salsa que pescado, llévatelo. ¡Puerto Rico! Puerto Rico es salsa.com ¡Anda! Esto es SaborEnTarima.com El punto con es como el cáncer que se te riega por todo lado, por eso que en este momento el punto con está riegao. Donde quiera que me metas punto con Que es punto con, que es punto con Donde quiera que me metas punto con Donde quiera que me metas punto con Aquí toda la isla está inunda México, Colombia también lo está Venezuela, Perú, Chile y Ecuador Dominicana, Costa Rica y Panamá Dominicana, Costa Rica y Panamá Donde quiera que me metas punto con Donde quiera que me metas punto con Donde quiera que me metas punto con Yo me voy para la luna Para escuchar el punto con El punto con aquí en la tierra Me acelera el corazón Donde quiera que me metas punto con Y como me acelera mujer Donde quiera que me metas punto con Donde quiera que me metas punto con Que es punto con, que es punto con Puerto Rico Que es punto con, que es punto con Que es punto con, que es punto con Donde quiera que me metas El mismo vacilón Que es punto con, que es punto con Punto con por aquí Punto con por allá Y ya me tienes casado Igualito que el Pokémon Los mejores conciertos de nuestra salsa Disfrútalos aquí en SaborEnTarima.com 50 años, 4 cuerdas y un paro Bobby Valentín y su alquesta Agua, queso, quito Y dibujando En las blancas y en las negras Reinaldito.com Cinturita, cinturita Esto es para que se lo vacilen mi gente de la cantera de Ponce Ahí me detrás, tíbe ¡Anda! Cinturita, cinturita El ritmo inconfundible El líder Disfruta del registro de los mejores momentos de nuestra música afro-latino-caribeña en SaborEnTarima.com El punto com, el punto com Trompón, punto com El punto com, el punto com En un cinturón El punto com, el punto com El punto com, el punto com Y ese color fue tan rico El punto com, el punto com Y ese color fue tan rico El punto com, el punto com Dicen que está gufiado Que punto com, que punto com La maceta punto com Que punto com, que punto com Avisa lo contrario Que el líder aquí llegó Puerto Rico, Puerto Rico